Sobre la persona balaseada la mandaron a asesinar presuntamente por un asunto de una herencia y ya detuvimos al presunto asesino. Todos los que han actuado así los hemos detenido, eso es lo positivo de la policía municipal. No, por supuesto, pero tan cierto es que está funcionando que hemos detenido a todos.